Somos conscientes de las veces que miramos el móvil cada día. ¿Cuándo no mira el móvil cada cinco minutos? Muchísimas, innumerables, constantemente. Yo creo que miles, o sea, puedo estar mirando Instagram, Twitter, cada dos por tres. Los móviles y las redes sociales se han colado en la mesa navideña de los españoles. Así lo refleja el estudio Estamos Hiperconectados, elaborado por IKEA, para analizar el comportamiento de la sociedad con respecto a las nuevas tecnologías. Un 70% de los entrevistados nos dicen que el móvil, las nuevas tecnologías, han cambiado la forma de vivir este espíritu navideño y que, en cierta manera, dificultan las relaciones cara a cara. ¿Y qué haríamos por nuestro móvil? Estar de viaje y estar a medio camino se me ha olvidado de volver a casa por él. Me lo dejé en un parque de atracciones y volví a pagar la entrada para ir a buscarlo. El 50% de los españoles asegura sentirse aislado por culpa de las nuevas tecnologías y el teléfono móvil es la principal causa de esta desconexión con nuestro entorno. Por ejemplo, la mitad de los españoles volvería a casa si se le olvidase el móvil. Más de la mitad también dice que mira el móvil más de dos horas al día solo por temas de ocio. Y la media de veces que miramos el móvil al día es aproximadamente unos 100, unas 100 veces. Esta dependencia supone una barrera a la hora de comunicarnos con familiares y amigos. El 80% de lo que comunicamos lo hacemos a través de la comunicación no verbal. Esa es la expresión facial, el movimiento de las manos, la postura del cuerpo. Así que cuando estamos comunicándonos a través de la tecnología, difícilmente le llega a la otra persona todo lo que sentimos. Con esta iniciativa IKEA pone de manifiesto la importancia de encontrar un equilibrio entre las nuevas tecnologías y las relaciones cara a cara para estar más cerca de nuestros seres queridos.